Durante el Consejo de Ministros descentralizado en Tacna, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, afirmó que los cambios sociales en el país no se realizan de la noche a la mañana. Sin embargo, dijo que ese proceso tiene que empezar ahora. Eso no se construye de la noche a la mañana. Los cambios sociales no se realizan de la noche a la mañana. Pero tiene que empezar ahora. Ahora, todos somos peruanos. Sin distinción de ideologías, de religión, de clase social, de cultura, de idiomas. Todos los que habitamos en este territorio somos peruanos. Y tenemos derechos fundamentales que los iremos conquistando poco a poco. El pueblo tiene que saber que el sistema no le teme a la pobreza. Quiere vivir con la pobreza.